Gracias por continuar con nosotros. Representantes de Asobares y entidades gubernamentales analizan estrategia para reactivar la economía. La Asociación de Bares pide que las autoridades departamentales y regionales analicen la medida de toque de queda vigente en la ciudad de Pasto, dado que ellos han sido la población más afectada con estas restricciones. El sector diurno ha tenido una reactivación prácticamente del 100%. Ellos tienen la oportunidad de trabajar, diga usted, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nosotros apenas tenemos dos horas para trabajar, de 6 a 8 de la noche. Es imposible mantener un negocio con dos horas laborales. De las 152 horas que pudimos haber trabajado entre el 1 de enero y el 22 de enero, únicamente hemos trabajado 36. Eso nos deja con un 79% de horas laborales perdidas. El sector de la diversión nocturna y la gastronomía nocturna está en una crisis sin precedentes. Asimismo, Asobares ha presentado varias propuestas para reactivar la economía de estos establecimientos sin incrementar la tasa de contagios por COVID-19 en el departamento. Desde la semana pasada se instaló la Mesa de Reactivación Económica en conjunto con la Alcaldía y agradecerle también al señor Gobernador por abrirnos las puertas de su despacho. Estuvimos en reuniones con él desde la semana pasada, hemos venido trabajando en eso y hoy precisamente presentamos dos propuestas específicas que basamos en un análisis que estamos entregando el día de hoy. La idea es entregarle estas propuestas el día de hoy al Gobernador para que antes de que las medidas de toque de queda del fin de semana se presenten y con una planeación que hemos visto ha hecho falta durante las últimas semanas, se pueda planear y pensar en todos los sectores de la economía. Pensar que de pronto los del sector del comercio nocturno vamos a ser quienes sean los clientes del sector del comercio diurno al siguiente día. Es importante para todos lograr tener una reactivación económica y sobre todo lograr generar medidas que tengan un impacto alto sobre el nivel del contagio y al mismo tiempo permitan a todos los sectores de la economía tener con qué comer día tras día. El presidente de la Asamblea de Nariño hace un llamado a la articulación entre Gobernación y Alcaldía para brindar apoyo a los comerciantes nocturnos. Lo importante es que de aquí en adelante haya esa sintonía, esa comunicación entre departamento y municipio. Desde la Alcaldía nos han atendido pero buscamos también que el alcalde como ayer estuvo reunido con algunos comerciantes del día también se le preste la atención a los comerciantes de la noche y buscamos ahí estrategias que permitan fortalecer la economía del departamento de Nariño pero también lo más importante que es salvaguardar la vida de todos los nariñenses. Se espera que en los próximos días las autoridades locales y la Asociación de Bares lleguen a un acuerdo para poder reactivar la economía del departamento. ¡Gracias!